En este video le vamos a probar el juego GTA San Andrés para PC con el Oculus Rift. Los botones son casi parecidos con este que me he quedado. Cuando le hubo acelera la sigla. Hay que bajarme. Bueno, me voy caminando porque era así que no puede sacarla. Uh, vamos a matar a alguien. Ahí es que hay tambor. Vamos a quedar acá atrás. Ahora vamos a un carrito. Uh. Chabón, nos vemos. Corran, corran. Ya estamos probando el San Andrés. Vamos a probar. En 3D. Para cambiar. Clarísimo. Ahora vamos allá. Arrón. No se suda. No se suda. Ahí sí. Encerrado Vamos alto Me van a matar He sido eliminado por los malditos de la otra banda No me alcanzo a disparar Salgo en el hospital Y eso es todo por hoy En este video de San Andrés Con el Oculus Rife Salud